¿Cuánta mezquindad hay en la política, dentro y fuera de los partidos políticos? Exacto Y lo que estamos aquí sabemos Dentro y fuera Dentro de los propios partidos Para los políticos y fuera, a veces más dentro que fuera Pero bueno Situación Situación bajo ataque de la República Dominicana Creo que debemos Ha sido una reacción amplia de diferentes sectores de la sociedad Como siempre el Instituto Duartiano Se ha renovado, contratado una empresa Del Obismo Internacional para las Relaciones Públicas Eso debe ser, señores, permanente Aquí tenemos una cultura de la miseria Que cuando vemos inversiones publicitarias en campañas Como la que se hizo ayer en el Ministerio del Turismo El espíritu de la miseria Ay, se gastó tantos millones eso Y no vemos el retorno a la imagen del impacto Para la inversión y el turismo de la República Dominicana Así mismo tenemos que tener una compañía permanente Y yo sé porque hice Y gracias a Dios Un recorrido por allá Sobre el Obismo Invitado por la Embajada de Estados Unidos en el 2014 Como en Washington De manera legal Operan los lobistas En los alrededores del Congreso Buscando proyectos de ley Y sanciones De la que podemos ser víctimas Si aparece cualquier loco Legislador de esos prejuiciados Y somete algún proyecto Llevándose De disparate prejuiciado Como ese de Amnistía Internacional Prejuiciado Lleno de odio contra la República Dominicana Aquí no se le da latigazo a nadie Aquí no se saca Más que personas Sin ningún tipo de documentación A la cual tenemos derecho Pero tenemos que tener Un lobby permanente Una defensa Unas relaciones públicas De nuestra imagen Contra la difamación Y la injuria Que es decirnos racista Y decirnos nazi Si tenemos que pagar Y tenerlos Permanentemente Además de publicidad Tener una campaña de defensa En el exterior Ahí en el departamento En Washington También en Europa Porque va a ser permanente Buscar el estado pendejo Que asuma el parasitismo Del estado haitiano Que todo el mundo habla Muy bonito en comunicados Y nadie quiere echarse el muerto Arriba Salvo Estados Unidos Que ha prometido Pero todavía los chelitos No salen No se desembolsan Mandamos los marines A buscar a la gente Y los helicópteros A buscar a la gente Pero no sale No llega la transferencia Mientras tanto Mientras tanto Yo espero Que la gente Que siempre aplaude Aquí ese tipo De pronunciamiento Se guarde Se guarde Por lo menos Las formas Porque es un momento Álgido ya De explosión Y de Definitivamente De una anarquía Y de una crisis humanitaria Que irá de mal en peor Y que ya uno sabe Que tocó fondo Hace rato Y esos informes Van a seguir Esperen El de la Comisión Interamericana De Derechos Humanos También Que vendrá por ahí Porque hay gente Agitando con eso Para que aquí Se abran la frontera Y no se le pregunte A nadie Por nada Sino que entre Y salga Como si nada Los de los campos Refugiados Buscarán la manera De cómo seguir Presionando Mientras tanto Aquí tenemos Un 29% De las maternidades Un 29% Y se lleva El 14% De presupuesto De salud Eso no lo dicen En los informes Las parturientas Haitianas Que a las que No se les cierra La puerta A las que se les dan Las atenciones De manera humanitaria Un estado pobre En búsqueda De ser algún día Una nación En desarrollo Como es la República Dominicana Pero Con los palos Que nos dan Más Este estado Siamés Del que nadie Nos quiere quitar Los problemas De arriba Que es Haití Es difícil La carga Porque usted tiene Un yunque atrás Y eso Que gracias a Dios Los números Siguen positivos Gracias a Dios Estamos Hoy con una noticia Positiva En el índice Kirin y de confianza De inversión extranjera Tenemos un Ranking 25 En los mercados Internacionales Mercados emergentes Tradicionales Más importante Estamos ubicados En la República Dominicana En ese ranking Estamos también Con los resultados Del sistema financiero Dominicano Que exhibe Un crecimiento De un 15.9% En los activos Baja morosidad Y unos resultados De estabilidad Económica Según los datos De entidades financieras También en el área Del Caribe Tenemos que cuidar Nuestra imagen Que es la gallina De los huevos de oro ¿Por qué? La imagen de la República Dominicana Que se quiera mancillar o no Y yo estoy loco Que pase esta campaña política No solo es por el turismo Sino que Y me han preguntado A mí en diferentes lugares Turistas Venga acá Y Puerto Plata O aquí mismo en Santo Dominguez Y se puede andar bien En Punta Cana En Monte Plata Y los haitianos Digo no, no, no Pero eso está todo controlado Aquí hay seguridad Hay policía turística O extranjeros Fuera te pregunto Venga acá Ahora que tuvimos En Fitur En Enero Y está tranquilo allá Porque hay un desastre En Haití Veo las noticias Y digo no, no, no Allá está bajo control Allá hay un estado Allá hay policía turística Allá hay policía nacional Vaya Pueden ir en confianza Ah bueno Que bueno Porque las imágenes que ven Lamentablemente Lo negativo Corre más que lo positivo Haití suena más Muchas veces Suena más en estos meses Que la República Dominicana Por noticias negativas Imagínate Le matan a un presidente Le amenazan al otro Lo hacen renunciar Casi lo derrocan Casi lo matan también Entonces la campaña El cuidado De prevenir Que las inversiones Puedan huir Que se ahuyenten De la República Dominicana También es Uno a Para evitar Cualquier tipo de lodo Entonces tenemos Que mantenernos Todos unificados Entiendo que Se deben pronunciar Los partidos políticos Todos Oposiciones Se deben pronunciar Ayer vi un ejercicio Positivo Del candidato a senador Vinicio Castillo Saliendo al frente Junto con el partido Reformista Y la fuerza Del pueblo A estos informes Estamos bajo amenaza Estamos bajo Bajo pedrea De intereses internacionales Que resurgen Y enemigos En el área Que todo el mundo Sabe que lo tenemos Sea a nivel de geopolítica O sea competencia turística Y de inversión Porque le hemos robado El show A nivel de inversión Solo Panamá Se nos pega un poquito Y estamos por encima También A nivel de inversión Enemigos van a aprovechar Ese tipo de olas Por eso el momento Indica Que no es para nosotros Desviarnos En ningún tipo De intereses Ni coincidir Con intereses Malsanos Porque bastantes problemas Estamos acarreando A nivel político Bueno ayer Ayer hubo Una reunión En el partido Revolucionario Moderno Que creo que tiene Muy preocupado A la fuerza del pueblo A la alianza Pero sobre todo Al candidato Mi querido hermano Y amigo Mar Fernández De la fuerza del pueblo En el distrito nacional Todo el equipo De pesos pesados Ayer afinando La campaña Política En el distrito nacional No es verdad Que el PRM Y el presidente Abinader Con más de un 70% En la capital De aceptación Tienen que empujar Va a dejar Va a dejar Que la imagen Porque los hechos Están ahí Los números Están ahí Que se vende Una imagen De que El senador Candidato a senador De la alianza Está por encima Del partido Revolucionario Moderno Y su candidato Ya la estructura La maquinaria Del distrito nacional Eduardo Sanzlo Batón La secretaria general Carolina Mejía El presidente Del comando Del campaña Y del PRM José Ignacio Paliza Estuvieron ahí También Feyito Superbí Presidente del PRM Del distrito nacional Toda la maquinaria Del PRM Está unificada Monolíticamente Alrededor de la candidatura De Guillermo Moreno Porque El momentum Y la gente Quiere que el PRM Ocupe la mayoría De los estamentos De los De la senadoría De las diputaciones Eso es lo que quiere La población Y aquí estamos Claro que uno De los bastiones Del PRM Es el distrito nacional Creo que la alianza Y nuestro querido hermano Y amigo Omar Va a tener una gran Experiencia política Pero no No creo que se deba vestir No se deje llevar De los halagos Y aprenda De los consejos De su padre Que se lo ha dicho En el primer momento Es contra Un partido En su momentum Y en el gobierno Que tú va Y una alianza Que como hoy Magistralmente Dice hoy Nuestro hermano Héctor Marte Lo que se está Debatiendo a muerte A sangre y fuego Por el segundo lugar Que yo no sé Cómo Leónel Fernández Podrá vencer La estructura Del PLD Que es superior Diez veces Al candidato Del PLD Claro que sí Que es un líder Político Tres veces Presidente De la república Sí Pero entonces ¿Con qué gente Van a movilizar Los votos? ¿Qué gente? Si ellos mismos Dijeron Y dijo Roberto Rosario No llevamos a la gente A votar No hay la logística Ni la estructura Entonces el PLD En mañas En artimañas Le da clase Y lo supera En movilizar la gente Va a ser una gran Una gran Incógnita Despejar Quién finalmente Tendrá Ese segundo lugar Ese lejano Segundo lugar En las próximas elecciones Ayer precisamente Recibí una llamada De Leonel Fernández Para que lo sepan Susana Me llamó el doctor Leonel Fernández Muy amablemente Me explicó La situación Del plátano Del pollo De la inflación Del país Y me llamó A votar En la casilla Tres Cosa que finalmente En la llamada Telefónica Es una especie De encuesta Yo caí en el gancho Porque dijo Leonel Fernández Vota tres En la casilla De la fuerza Del pueblo Luego la operadora Me dijo Bueno Usted quiere votar Por Leonel Fernández Vote uno Si quiere votar Si no tiene candidato Si indeciso Vote dos Si va a votar En contra de Leonel Fernández Vote tres Finalmente le hice caso Y voté tres En esa llamada Porque eso fue lo que él pidió Que votaran tres Y me dieron las opciones En la encuesta Una especie de encuesta Telefónica Finalmente En la opción tres Decía si no va a votar Por Leonel Fernández Marque tres Le hice caso Finalmente A lo que él me dijo Al inicio Leonel Fernández Y voté tres En la encuesta En la casilla tres Por eso Pero veo que es un ejercicio Un ejercicio Entiendo que tiene que Leonel Fernández Usualmente ese tipo De telemercadeo Se deja para los últimos días Están a tiempo Creo que la batalla Va a ser demasiado Campal Contra el PLD Y contra el segundo lugar Y creo que Leonel Fernández Está haciendo uso De todo lo que tiene que ver Con la tecnología Yo lo que espero Que esa Campaña sucia o negativa No llegue a los niveles De decir que esta fue Una de las peores campañas Yo abogo por una campaña Propositiva Pero desde ya Desde ya Desde ya Hay gran preocupación Porque en el gran Santo Domingo Se ha reafirmado La maquinaria Del triunfo Del PRM Y el que venga Atrás Que arree Fernando Muerto pesado Llévate loco Loco Del Adriano Que arree Sabino Que arree Que arree Seguras Lunar Más